Yo creo que el programa de liderazgo para mujeres ejecutivas está muy bien planteado porque contempla tres módulos. El primer módulo de autoconocimiento creo que es un excelente punto de partida para que las participantes dediquen un espacio a esta reflexión, a este autodiagnóstico. El segundo módulo que es el conocimiento del entorno, también entender y conocer cómo han habido cambios a lo largo de los últimos años, cómo han habido transformaciones en las empresas y en la sociedad para permitir esta mayor incorporación de la mujer. Y el tercer módulo que quizás podemos llamarlo más hard, que es de herramientas de gestión, herramientas de liderazgo que incluyen desde la posibilidad de llevar un curso de estados financieros o de KPIs, pero también de temas de liderazgo, de marketing, de comunicaciones. Este es un programa que aborda las dos cosas, el típico programa de capacitación y desarrollo de talento, pero agregándole estos ingredientes que son quizás muy específicos de lo que vive una mujer en su quehacer profesional. Así que yo veo que es un win-win, porque va a haber un gran impacto positivo para la compañía, para los jefes, pero también, sobre todo, para las chicas que participen en este programa.